No hay motivación e incentivos en el trabajo por un mal liderazgo Y puedo contar mi experiencia Voy a contar un caso que es al revés El que vos decís Alex, pero va de la mano Me pasó cuando estaba en Toxic Que tenía un líder que yo sentía que Si vos te mandabas una cagada Por ser junior o algo hacías mal Yo sentía que tenía un líder que Se lavaba las manos Cosa que cuando después Yo fui líder, yo daba la cara y daba El pecho por mi equipo Las veces que fui líder siempre fui así Si mi equipo se equivocó, por ejemplo Pablito de mi equipo se equivocó Yo no iba con los jefes de más arriba Los gerentes a decir, pasa que Pablito Se equivocó Pasa que gestionamos más las cosas Tuvimos un error y no nos dimos cuenta Hablando en plural, incluyéndome en el problema No desligándome del problema Pero si me tocó un líder en este caso Que se desligaba del problema Pasa que fulanito se mandó tal macana Entonces no pudimos avanzar por eso Y ese tipo, como decís vos, no hay motivación Porque tenés un líder para el que sos un número Y que tenés que cumplir con ciertos tiempos Y para tal fecha tal cosa No le importa lo que vos sos O lo que vos haces detrás En esta empresa yo nunca tuve reconocimiento por nada Me quedé poshora y demás Nunca me reconocieron absolutamente nada Pero después tuve el caso contrario Y tampoco es lindo ¿Cuál es el caso contrario? Tuve un líder Que yo para mí ni siquiera tenía actitud de líder Que era asquerosamente motivador ¿Con qué me refiero a asquerosamente motivador? Y les digo gente que este caso también es feo Todos los días mandando mensajes Buena gente, buena vibra Arriba todos Que bueno que empiece el trabajo Yo me lo imaginaba así Porque así eran los mensajes que mandaba Estrellitas, corazoncitos Y era como Estoy incendiada Terminando un código Que necesito para pasado mañana Y voy a mandar Buena vibra Tampoco vivir tan aislado de la realidad Tampoco ser un hijo de Remil Como les conté Pero tampoco vivir aislado de la realidad Vamos equipo, vamos equipo No No, 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 no O sea gente Todos los días Mandando mensajes motivacionales Orgulloso del gran equipo Que hemos conformado Sigamos trabajando juntos chicos Vamos que se puede Alto team Y bracito con músculo También estaba feo el líder Que no hacía Que le importábamos tres pepinos Que cuando me pasaban toxic Pero también el otro lado De ser así Es invasivo Acá voy a hacer un paréntesis igual Hay miembros de equipo Hay gente en el equipo Que necesita contar sus cosas Y que siente O cómo se siente O cómo viene Yo creo que todos A ver, yo como líder Muchas veces me di cuenta Que cada miembro del equipo Tiene necesidades diferentes Entonces vos como buen líder Tenés que preguntar A cada uno de tus integrantes Del equipo Qué es lo que siente O qué le gusta y qué no O cómo quiere trabajar Yo manifesté un montón de veces En este trabajo que tenía Que no me gustaban las reuniones Los viernes Lo dije varias veces Si es que no es algo urgente Digo, si no es algo urgente Si es una reunión para charlar O para cosas de tiro No me la pongas los viernes Pónemela cualquier día Pero no los viernes Otra cosa Yo siempre dije Si es algo que se puede regalar Por mail O por mensaje privado Por escrito Decímelo por mail Por mensaje privado No me pongas una mid De cinco minutos Para decirme algo O mandame un audio Por Slack O por Discord Por lo que sea Mandame un audio Explicándome Si te querés expresar por audio Pero no me hagas perder el tiempo La concentración Pero lo que me pasó con este líder Es que por más que yo le decía eso Me ponía reuniones de una hora De cómo venimos Cómo nos sentimos O puesta al día Y era Me subí a la reunión y Hola, ¿cómo estás? ¿Qué novedad tenés? Nada Venía trabajando Y vine a la reunión ¿Tenés algo importante para decirme? No, era para preguntarte ¿Cómo andabas? ¿Cómo estabas? Y a mí me embolaba A ver, van a decir Luisina Pero qué forra El chabón tenía buenas intenciones Claro, pero no se adaptó nunca a mis necesidades Vos si sos buen líder Te adaptás a las necesidades también Y si sabés que le estás interrumpiendo en su trabajo a esta persona Haciendo esto Te comunicas de otra forma Pero yo tenía compañeros que sí necesitaban ese momento De charla y de descargarse Y decir Hay gente que necesita esos momentos Y yo como líder Tuve momentos con Personas de mi equipo Que necesitaban de ese momento Y que vos lo escuches Y que te digan las dificultades que tuvieron Pero yo soy una persona que No necesito ese momento Volviendo a lo que dijo Alex Creo que las situaciones son totalmente distintas Y cada miembro del equipo Tiene necesidades distintas Si sos un buen líder Tenés que adaptar a las necesidades de cada uno O hacer un estándar Que todos tus Las personas a tu lado Cumplan No ser un plomo Como este chico que les conté Que ya era muy plomo Ni tampoco ser un HDR1000 Como el otro que les conté Buscar el punto intermedio Buscar el balance en todo Si